El día que Nelson Cruz pegó dos Grand Slams en el mismo turno Nelson Cruz es uno de los agentes libres más cotizados en la MLB ya que es de los mejores bateadores veteranos actualmente en las grandes ligas y lo ha demostrado repartiendo batazos y hubo un día que Nelson Cruz sorprendió al mundo entero ya que pegó dos batazos que se fueron del estadio con las bases llenas en el mismo turno algo que dejó a todos con la boca abierta y muy sorprendidos ¡Comenzamos! Todo esto sucedió el 5 de abril del 2021 en un muy peleado partido entre los mellizos de Minnesota contra los Tigres de Detroit Nelson Cruz era el bateador designado y estaba de quinto bate en la alineación de los mellizos de Minnesota Para ver el raro turno tenemos que irnos a la parte alta de la quinta entrada donde los Twins ganaban dos carreras por cero No habían outs en la pizarra Habían tres hombres en base En primera corría Jorge Polanco En segunda Luis Arraez Y en tercera Andrelton Simmons Y entraría a batear el veterano Nelson Cruz En contra del lanzallamas José Ureña Y en cuenta de una bola y cero strikes Ureña le bajó con una potente recta 94 millas por hora Que Nelson no perdonó Y conectó un kilométrico batazo que se internó al jardín derecho Y que parecía sería honrón Pero el umpire cantó foul Y de inmediato Nelson Cruz reclamó que era honrón Y pidió la revisión Observamos la repetición en cámara lenta Y se ve muy difícil Ya que parece que la pelota pega en el poste Pero al final el umpire al ver durante un rato Mantuvo su decisión Y cantó el foul Y Nelson Cruz mostró su descontento Para muchos era cuadrangular Y para otros era foul ¿Tú qué opinas? ¿Fue foul o honrón? Y ustedes se preguntarán ¿Por qué dos Grand Slums? Bueno Esto no se iba a quedar así Ya que al siguiente lanzamiento Ureña le bajó con un slider bajito Que Nelson Cruz no volvió a perdonar Y pegó una templada línea Que se internó entre el jardín izquierdo Y el jardín central Para ahora sí Anotarse el cuadrangular Y el Grand Slam Y Nelson Cruz Lo celebró eufóricamente Y le pasó palabras Al primera base Esto dejó a todos Con la boca abierta Y muy sorprendidos A los presentes en el estadio Porque la sacó Dos veces en el mismo turno Y para muchos aquí Nelson Cruz Pegó dos Grand Slums En el mismo turno Pero tú ¿Qué opinas? Házmelo saber En los comentarios Y esto fue De Angel Alberto Sports Si te gustó el video No olvides dejar tu me gusta Y comentar sobre Quién quieres el próximo video Le envío un saludo Y un fuerte abrazo A José Miguel Lameda A Reina Lucena Frank Fernalete Oscar Lispirona Y Nelson Cruz No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Tienes que decir Nos vemos en la próxima Hasta luego El próximo video ¡Gracias!